La vida es un hombre en ti, yo estoy con el luz La vida es un hombre en ti, yo estoy con el luz Siento que mi vida sobre tu otra luz La vida es un hombre en ti, yo estoy con el luz La vida es un hombre en ti, yo estoy con el luz Viviría esta soledad, oh, yo estoy con el luz You're listening to my dad, DJ George Flashback Tendré que arreglármela en ti He salvado en el tiempo, obsesionado con verte Se enrojecieron mis ojos, se marchitaba mi mente